La forma de caminar revela a su pareja. Analizaremos ahora la personalidad de alguien a través de la forma de caminar. Esto va a facilitar y mucho cómo proceder con la persona que acabó de conocer. Lo que más demuestra la forma de andar es la manera como los pies pisan en el suelo. Veamos entonces varios ejemplos. Esta es la forma equilibrada de andar. Denotando una persona madura, segura de sí y bien sucedida. Ya esta manera de andar, denuncia una persona insegura o con miedo, porque la punta del pie es la primera que toca el suelo. Puede también evidenciar timidez e introspección de su yo. El andar de esta persona indica que desee ser grande, sea físicamente o moralmente, porque él levanta excesivamente su talón del suelo. Esta forma de andar demuestra vejez, cansancio del ambiente o de las personas. Encontramos también es la forma de andar en personas que tienen debilidad física o mental. Este es el andar arrastrado que significa descuido, cansancio, desánimo físico y moral, contrariedad, falta de ocupación y despreocupación con lo social. La amplitud del paso también es un excelente indicador de la personalidad. Pasos cortos. Indican una persona que no tiene mucho que hacer, tal como si estuviese de vacaciones. Muestra también falta de disposición y una cierta despreocupación hacia la vida. Pasos medios. Reflejan una persona que está en armonía y sabe utilizar el tiempo con sabiduría. También indican madurez mental barra espiritual. Pasos largos. Indican una persona con objetivo, con ideal y metas que necesitan ser cumplidas rápidamente, denotan también energía física.